saludos gente bienvenidos nuevamente al canal de frengel de tati 87 y hoy me encuentro transmitiendo en vivo a través de twitch así que si usted no ha visto esto lo invito a que se pase por el twitch para que disfrute un ratito y y lo invito para youtube para que se suscriba para allá recuerda que este es el canal de frengel de tati 87 y estamos en españa a ver un dar vueltita por ahí a seguir probando el equipo ya y a ir curándonos un rato espero que me vean bien pasa te saluda y vamos a disfrutar juntos estamos listos vamos a ver para donde nos manda ya yo tengo una carga ya en el gps a la calle vacía tengo ya marcada una una carga para ir a recoger en el gps a la derecha así que vamos a ver hacia dónde vamos a la derecha a la calle limpia limpia andamos en el man automatic in y a disfrutar no había podido jugar euro porque estaba haciendo unos cambios en el setup aparte de la electricidad el internet y todo eso pero estaba haciendo unos cambios en el en el setup y tenía unos cables que se me habían dañado entonces no fue hasta hace unos días que me llegaron a la derecha a través de un correo no viene nadie entonces primero podía utilizarlo pero no tenía el sensor y así luego lo pude bregar lo arreglar llegaron los cables y aquí estamos vamos a disfrutarlo pero que me estoy escuchando bien en la rotonda coja la primera salida gracias roberto la primera dijo roberto en la derecha salga a una porque vamos a buscar una furgoneta en la rotonda coja la segunda salida en la rotonda coja la segunda salida por aquí la segunda salida no viene nadie en la rotonda coja la segunda salida estamos saliendo de la zona de madrid salgan ahora salgan ahora salgan ahora salgan ahora salgan ahora salgan ahora todo tranquilo se puede decir que estamos bien continúe en la derecha y vuelva a salir a la derecha ahora toda la vuelta que hay que dar para podernos ir hacia la hacia donde vamos a buscar salgan a la derecha tan bonitos los nuevos letreros me gustan aunque he estado en España pero lo que he visto por ahí y me gusta, me gusta me gusta lo que se ve se escucha bien Jorge, dímelo vamos a salir a la derecha para que no se mantenemos en el área salga a la derecha gira a la derecha por aquí vamos a una rotonda a girar para no hacer regresar no viene nadie llegamos a Mercamadrid de esto yo lo he visto en video gracias, gracias en la rotonda coge a la cuarta salida grito salga a la derecha vamos a por aquí gracias Roberto, Roberto del GPS siempre Roberto atento mantengamos a la derecha y para la izquierda me bajaba de nuevo hacia la M40 R4 no para la M40 pero hacia el otro lado así que es por acá con calma todavía no hemos recogido la carga se parece y se parece al real si vuelvo hacia la izquierda vuelvo a entrar a Mercamadrid así que vamos para afuera luchamos para la derecha vamos hacia la M40 a ver cuál nos toca continúe en la derecha y vuelva a salir a la derecha yo creo que el error fue mío porque el GPS ya me chequearé me voy a verificar el mapa pues él me mandó a dar toda esa vuelta y es que yo creo que tengo el GPS en carretera secundaria y no me percaté porque si iba por aquí lo que tenía era que darle esta vuelta y ya seguí hacia allá ahí fue mala mía pero no pasa nada vamos hacia aquí hacia AEPP AEPP perdón AEPP y a ver hacia dónde nos envían a ver cómo nos va en esa entrega ahora seguimos por la izquierda pues si sigo el GPS me tardo tres horas más buscando una nueva herramienta ¿no ves? eso fue ay Dios Efrae ay Dios a los letreros centro comercial Getafe vamos por aquí a la derecha no hay nadie ahí igual la derecha y vuelva a salir a la derecha aquí bajamos salga a la derecha en la rotonda coja la tercera salida si viene nadie podemos ir la tercera dijo Roberto esta es la segunda batente a la derecha vamos por aquí esta es la tercera salga a la hora está bonito hermano vaya recto no viene nadie la noche a la izquierda este juego me encanta esta es la segunda es rotonda es rotonda también en España es rotonda 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 en la rotonda coja la segunda salida vamos al polígono industrial esta es la primera salida dijo Roberto que era la segunda así que vamos por acá salga ahora hacia el polígono industrial no vi el nombre vamos por aquí en la rotonda coja la primera salida mantente a la derecha salga ahora continúe en la derecha y vuelva a salir a la derecha salga a la derecha aquí dentro donde es afuera parece que es a la parte de atrás metimos mal el fren metimos mal el fren vamos para atrás dímelo Jorge que te leo gira a la izquierda es aquí a la izquierda ok estoy por donde te navegara aquí estamos sin problemas hemos llegado esta mismo hacia ciudad real la aceptamos disfruta del viaje y vamos a buscarla dice que está al lado de allá por aquí oye pa lo hice mal tenía que darle la vuelta al edificio vamos a darle vamos a darle vamos a hacer las cosas bien damos la vuelta al edificio y regresamos a ese carro por aquí calma calma calmona Gracias por ver el video Vamos a llevar esas furgonetas Y vamos correcto Hora de conducir Y vamos que no es tarde Vamos que se hace tarde Vamos 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 para acá Tenemos espacio Ando por acá adentro el GPS Estoy preparado para girar a la izquierda Gira a la izquierda Fuimos Pasó muy bien el gremor Que lo vi ahí por el espejo Y aquí vamos a la derecha En la rotonda Coja la primera salida Salga ahora Ahí vamos Cheguear el mapa Que no nos manda a dar vueltas de esas extrañas que él nos da Si es todo autopista Hasta llegar allá Así que salimos de aquí Desde Madrid Hacia Ciudad Real Entregale esas furgonetas allá abajo O por ahí Vamos bien Estuvimos en la ruta Vaya recta No se escucha ese freno de motor Estamos pesados Llevamos furgonetas 6 toneladas Hacia APP de Ciudad Real Tenemos 3 horas Y quedamos para allá En la rotonda Coja la primera salida Mantente a la brecha Salga a la hora Vamos a la autopista No tiene torque Tiene fuerza Bueno verte por ahí Proper No sabes lo feliz Que me hace verte Proper Proper Dímelo Se escucha todo bien Se ve todo bien Continúa en la derecha Y vuelve a salir a la derecha Vamos aquí Hacia la A4 Hacia Córdoba Con el freno de motor Gracias Proper Gracias Y como va todo por allá Por la zona este del país Vamos para izquierda Vamos hacia Córdoba Por la agua Continúa en la derecha Y vuelve a salir a la derecha Todo tranquilo Salga a la derecha Que me salga para donde Para 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 Que esto está Hay que hacer dopaje No papi No Ve que es que yo lo tengo Vamos a verificar eso Vamos a verificar eso Ya me está poniendo nervioso Yo lo tengo No importa Encontraré una nueva ruta Te va a importar si Te va a importar si Vamos aquí a opciones Donde están aquí Vamos a opciones Vamos a Eso era Gráfico Jugabilidad Jugabilidad Este Siempre Carretera secundaria Esto es lo que Yo lo tengo en carretera secundaria Y aunque haya una autopista Él me va a querer mandar Por la secundaria Y no Eso no es lo que yo quiero Yo lo que quiero Lo voy a poner Lo voy a poner en el más corto Y Y Así Esto está así Voy a poner en el más corto Y Siempre checo el mapa Y siempre que hay una secundaria Pues la escojo yo Si pues si Yo creo que ya estamos Vamos Roberto Ponte a trabajar bien Por favor Estamos aquí para disfrutar No para estar cogiendo Coraje Aquí vamos en la ruta Damos bien de combustible Debería echar Para llevarlo lleno Pero Está corto Va buscando el El botón Del control Crucero Pasarle a este Y lo echamos Para el derecho Pesado Para ir muy rápido Vamos para acá Y a 120 La velocidad Ahí estamos En el control De crucero A 90 Y así puedo leer El chat Recuerden que esto Está en directo A través de Twitch Así que te invito A que te pases Voy a Me propongo A hacer más directo Más seguidito En lo que vendría Haciendo Twitch Y seguir subiendo Videos acá A YouTube Así que si lo estás Viendo en YouTube Te invito a que te pases Por Twitch Y me ayudaría Un montón La salida Ahí adelante Por ahí Estamos regulados Recuerden que Este camión Aunque es de nosotros Es comprado A una compañía Y lo tenemos regulados Dale proper Lo voy a planificar Estaba ahí hablando Con Estaba hablando Con la suegra Y con mi hermana A ver si A ver si Bregan ahí Con las niñas Si eso ocurre Podrá hacer varios Podrá hacer varios Zona de servicio Aquí a la derecha Podría entrar Para echar combustible Pero yo creo Que estamos bien Vamos bien Vamos a bajarle A la velocidad A la velocidad De 8 Vamos bien Así que Se llega por ahí Aquí entrando Ahí Pero está lejito Vamos bien Arenas Larga amarilla No lo pude leer No sé qué decir Pantiste a la izquierda Seguimos a la izquierda Como nos dice Roberto Pabito Cuidado Seguimos hacia Bailén Y hacia Córdoba Vamos para Vamos para Ciudad Real Ciudad Real Y no es la de Cagua Hay que salirnos A la derecha Aquí Sí Esto no me dice nada Continúe en la derecha Y vuelva a salir Y vuelva a salir A la derecha Salga Como velocidad Vamos cargados Con 6 toneladas Así que aguantamos Salimos en la A43 Hacia Ciudad Real Lo mejor es que el cliente Tiene prisa Dice Y nos ponen musiquita Eso es que el cliente Tiene prisa Que avancemos Oye pues si voy bien Voy bien Yo he hecho las cosas bien Lo que pasa es que me mando A dar vuelta por allá Tiene nadie Estamos cerca Dice que llegamos A las 12 y 27 Son las 12 y 6 Estamos A 22 kilómetros De salir aquí A la derecha Continúe en la derecha Y vuelva a salir Y vuelva a salir A la derecha Ciudad Real Miguel Turra No le di bien En la rotonda Coge la tercera salida Tercera salida Una rotonda grande Salida 1 Salida 2 Un autobús entrando Y vamos por aquí A la derecha Salga ahora Aquí está Miguel Turra Se llama El polígono Parece Corríjanme si estoy mal Recuerda dejar tu comentario Ahí se lee Vamos por aquí A la izquierda Hay un stop Hacemos el stop Para eso De que no nos vengan A multar Rápido Ven bandera Puerto Rico Rápido discrimina Vamos a seguir El freno Diga esas cosas Entonces Que si lo hacemos mal Nos tienen que Vamos llegando Y velando La acera Que no nos trepemos El bordillo Allá adelante Allá adelante A la izquierda Gire a la izquierda Y vuelva a girar A la derecha Gire a la derecha Ya hemos llegado Vamos a ver Donde es la zona De estacionamiento Por aquí Miren el estacionamiento Ahí Así que vamos a hacerlo Sencillo Vamos para allá Así que lo hacemos De esta manera Tenemos el espacio Vamos a poner los flashes Ponemos los flashes Nos echamos para acá Hacemos el viraje completo Entonces hayamos un 7 Hacemos el viraje completo Y nos acomodamos aquí de una Nos echamos para acá Todavía no se ha enderezado Ahora Ahí está Estamos bien Vamos para atrás Vamos para atrás Vamos bien aquí Tenemos espacio Tenemos espacio Tenemos espacio Tenemos espacio Tenemos espacio Con calma sin prisa, Nadia jorándolo le di a lo otro, hay Dios, Frank, está fuera de práctica, Frank, no pasa nada, no pasa nada estamos aquí, estamos aquí, ahora miramos allá práctica gente, práctica, imagínense el tiempo que he llevado así en lugar ahí estamos, ahora la T ahora sí, chequeamos por fuera como se ve eso y excelente, no me dejo verlo por fuera pero lo hemos conseguido, a ver si se ve, a ver si se ve el estacionamiento continuamos ya lo quitaron, déjame ver no, estamos ahí, estamos ahí lo dejamos muy bonito, muy bonito gente, gracias por haber visto esto, los que estén por YouTube nos vemos en el próximo, los de Twitch, quédate ahí nos vemos en el próximo Gracias.